Hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal el arte de dibujar pues hoy les voy a enseñar o sea vamos a practicar un pequeño ejercicio muy simple y muy sencillo ha pedido muchos que me están pidiendo este tutorial porque están teniendo problemas en la hora de hacer el fondo de vuestros trabajos y tal entonces vamos vamos a hacer aquí una pequeña demostración o sea que vamos a aprender cómo dejar el fondo uniforme vale pero primero vamos aquí a saludar a nuestros compañeros de siempre ¿no? Peris hola saludo profe hola muy buenas qué tal todo bien Richard, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches pues vamos vamos a hacer aquí este este fondo vamos a utilizar el 8b que es de este que siempre uso en mis trabajos el de standard vale es un 8b es un lápiz que no brilla demasiado pero bueno o sea que para dejar el fondo más en condiciones pues vamos a utilizar el pan pastel pero primero vamos a hablar un poco de los materiales porque muchos me están pidiendo para que hablemos un poco de los materiales pero bueno entonces vamos a por él yo en este caso esta fotografía lo trasladé usando el divisor de proporciones que lo hice yo hace muchísimos años y yo lo tengo como cuatro años o sea lo hice yo mismo o sea es casero pero está de lujo vamos y con él pues saqué todas las medidas las proporciones que siempre estamos hablando lo mismo de las proporciones de los dibujos que es muy importante y tal entonces este dibujo lo trasladé todo con este método vale o sea a este lado que siempre que siempre uso sería la ampliación vale en este caso al otro lado sería las medidas vale pero en este caso como trasladé la fotografía al mismo tamaño entonces está la misma medida de uno y del otro están iguales vale Emiliano justo a tiempo pues sí pues acabamos de inventar y espero que sea que podéis sacar buen aprovecho de este este trabajo vale pues antes de empezar con eso pues les voy a enseñar el papel que vamos a usar este vamos a hablar un poco de este papel porque es un papel que a mí me gusta mucho y yo suelo usar siempre mis trabajos vale que es el o sea el 190 gramos siempre hablo de lo mismo o sea que no hay otro papel bueno en realidad hay dos pero enseguida les enseño este papel tiene 190 gramos vale podéis conseguir podéis comprar por por amazon lo podéis comprar por una tienda especial que no tenéis ahí en internet vale eso ya depende del país de cada uno es decir este papel para el realismo a mí hasta hoy no puedo quejarme o sea que no he cambiado he probado muchísimos papeles o sea de varias marcas y llegué a la conclusión que este papel a mí y ya creo que voy a tener por toda la vida aunque aparte de esa y el fabriano que es muy bueno también el 180 gramos del 190 gramos vale o sea aquí tengo la medida es un tamaño a 3 90 gramos de esta marca vale y es lo que yo uso siempre y bueno pues vamos para el siguiente papel cojo yo por aquí que tengo aquí al lado es el bristo esto para los lápices en color de faber castell encantador también es un papel muy muy liso pero tiene 10 gramos a menos que el anterior o sea vamos a hablar de 180 gramos vale a pedido de muchos que me piden dibujar lápiz pero nos enseña cuáles son los papeles que utiliza cuál son los lápiz y tal etc etc pues vale pues perfecto entonces he decidido hacer o sea hacer este indirecto para enseñarles más o menos lo básico que yo uso no es otra cosa aparte de estos de estos dibujos o sea de estos papeles vale es un bristo 180 gramos de canson también podéis conseguir en cualquier papelería vale o sea podéis encontrar también a través de a través de amazon ok 180 gramos tamaño a 3 de hecho eso vamos a pasar aquí a un lado y vamos a lo que vamos vamos a hacer este fondo a pedido de un amigo jose jose no me equivoco jose martínez algo así bueno y a muchos que están teniendo problemas a la hora de elaborar lo que es el fondo negro y yo en mi caso en mis trabajos yo lo hago de la siguiente forma siempre siempre lo fundo a no ser que es un fondo un fondo más claro vale pues entonces ya no podemos utilizar el pan pastel pero en este caso si es un negro uniforme un fondo bastante negro podemos usar aquí el pan pastel la espátula pues mira la espátula es una de plástico también podéis comprar por amazon vale voy a sacar para que lo veáis así redondita y da igual que sea cuadrada vale o sea que eso no importa porque eso luego va van metido aquí el el chisme este o sea el la esponja vale mira es maleable totalmente maleable vale podéis conectar aquí sin ningún problema así bueno pues abrimos aquí el pan pastel dejamos aquí al lado marceliano saludos desde chile saludos candís españa hola vecino marcelino de méxico no no soy de méxico marcelino no soy de méxico vale pues nada pues vamos a empezar a pintar eso vamos a hacer aquí nuestro primero que va a tapar aquí el dibujito porque no quiero que se estropelle porque este es un trabajo que acabo o sea que acabo de empezar y no quiere estropearlo vale pues entonces la pongo aquí partamos un poco y vamos a empezar con el 8b vale es muy importante pero menos pero menos para mí vamos yo a construir hacerlo así porque hay muchos que a lo mejor en vez de empezar así de arriba abajo y abajo arriba pues lo único que quiere empezar así con círculos no y resulta que este círculo es para trabajar las texturas pero aquí no es textura es un fondo entonces en líneas arriba abajo abajo arriba y está vale y así pintamos todo y no lo tenemos que pintar saludo desde panamá a nuestro amigo rubén fuerte abrazo rubén muchas gracias y como está de otro lado en el panamá vale muy bien danilo gracias danilo pues mira yo para mí desde luego les agradezco muchísimo porque sé que mis humildes trabajos en algún momento dado aparte o sea aunque sea a la distancia pues podéis conseguir un buenísimo resultados y así y con eso ya me doy por satisfecho porque claro aunque no estamos presente pero a la distancia uno cuando se pone un poco de empeño pues va aprendiendo no y eso pues así pintamos todo el fondo o como suena el lápiz a los mensajes hola amigos saludos desde honduras muchas gracias nuestros amigos de hondureños ahí es que he puesto una musiquita chicos y no sé si se va o no va pero bueno vamos a seguir aquí en nuestro nuestra tarea no con carlos saludo desde perú vecinos muchas gracias chicos pues vamos a dar un poco de color ves que el 8b en realidad es que hay mucho que ver porque este 8b hay dos marcas hay este que brilla mucho y hay uno que brilla menos en este caso voy a usar uno que brilla un poco más pero no importa porque vamos a trabajar el fondo no me da igual sabes son nada más que para gastarlo y creamos así un fondo gris porque les explico si aplicamos directamente el pan pastel no va a coger el papel por ser un papel muy liso no va a coger entonces por eso tenemos que matizar un poco lo que es el el fondo y luego con el pastel va a coger perfectamente bien vale a rubén muchas gracias rubén o sea que para eso están los vídeos vale o sea que espero que te ayude y te quita algunas todas las dudas que de que tengas y si eso puedes me preguntar yo sé que podéis mandar vuestros mensajes a través del link o si no también podéis mandar mi mensaje por esta gran vale sin ningún problema pero que raro queda el primero funda que si eso eso la mayoría de la gente teme mucho porque teme mucho porque cuando empieza a hacer el fondo y sale así y si bueno esto no me gusta no me sale no es que no puedo me sale gris me brilla demasiado normal normal siempre la primera capa es así normal o sea que no os preocupéis vale siempre así vertical horizontal o lo que sea eso ya depende de cada uno la forma que queréis sin pensar hacer el fondo vamos a darle caña porque si no no lo hacemos jose jose a ver si puede lograr un fondo sin no eso fue lo que yo dije hace poco el pan pastel se lo aplicamos directamente en el papel no va a coger vale no va a coger bien va a salir transparente entonces lo suyo es crear un fondo falso yo suelo decir así un fondo un fondo falso vale porque así engaña lo que es el pigmento que tiene el pan pastel y esa suficio puede ser mirando desde méxico un saludo a todos mis queridos mexicanos mis queridas que siempre me acompañan en el canal muy pero muy agradecido a todos vosotros marcelino si tengo algún curso o sea a ver o sea online no todavía no marcelino pues ya me gustaría yo montar una plataforma de cursos online bueno es que el caso es que estoy intentando pero lo que pasa es que te pide mucha cosa te exige muchísimo y en fin no se hagan y debido al tiempo que te pide disponible entonces pero estamos en el o sea que dentro de poco estaremos montando un curso online y eso sí eso está claro vamos pero tenemos que esperar un poco más porque yo ya lo intenté una vez pero en realidad así que no es nada fácil mire qué bonito sale el mundo madre mía a qué asustos yo a principio en mis trabajos cuando empecé a dibujar los primeros fundos cuando me salía sí o sí bueno ya no no soy capaz lo dejo y ya para cabo que no puedo es que no puedo pero de tanto persistir y persistir y sin mira y tengo que lograrlo sí o sí entonces descubrí esta forma de hacer los fundos uniformes sin dejar marcas sabes cruz hola cruz cómo estás jose fue sencillo y si no tengo el pastel sí pues si no tiene el pan pastel puedes comprar el lápiz a ver el si no me equivoco de faber castell que es el pastel seco vale el pastel seco y en vez de ser así en polvo es como el lápiz o sea es un lápiz normal pero hay un problema el pastel o sea él el pastel seco tenéis que lijarlo y hacer o sea preparar el polvo lo que es el polvo vale porque si 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 cogemos el pastel o sea el pastel seco en este papel tan tan liso no va a coger porque es un aunque es un poco grasoso pero no va a coger entonces si tú coges una lija y va lijando el pastel seco que es el lápiz vas a crear el mismo efecto que el pan pastel vale jona he aprendido mucho con tus vídeos ahora ya tengo mi canal de youtube saludo desde perú ala que bien suerte chico de verdad te deseo muchísima suerte y que vayas que vayas todo bien vale que bien pues ya sabes aquí tienen tiene un amigo si necesita algún consejo o algo pues siempre estaría aquí vale chicos carla debería hacer un curso de pato realmente pues sí la verdad que sí o sea que en eso estamos vamos a buscar una forma de crear un curso online con un precio accesible que no sea mucho vale o sea que y así o sea que eso hay que crear una plataforma segura porque hay que tener existentes para que te ayude para que te diga lo que tiene que hacer el material a parte de los vídeos y etcétera 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 o sea que eso depende de muchos factores que tenemos que eso como crear una empresa vamos Juan saludo desde chile hola mi querido amigo Juan un fuerte abrazo Juan saludo desde chile hola mi querido amigo Juan un poco de chile hola mi querido cartolina que usas cartolina pues si la cartolina bueno no sé yo pero lo menos la cartolina que yo conozco he logrado buenos realismos o sea que depende muchísimo no sé si hay otra otra marca de cartolina pero yo creo que la cartolina es mundial o sea que hay en todo el mundo y creo supongo que es la misma pero bueno cristian nuestro amigo cristian saludo desde méxico hola mis queridos hermanitos siempre acompañándome que bien que alegría bueno pues no vamos a enredar mucho yo creo que por aquí ya yo creo que va a coger bien en el pan pastel pues vamos a cambiar eso vamos a dejar el lápiz a un lado y vamos para el pan pastel lo ponemos aquí siempre con mucho cuidado para no manchar el dibujo porque el pan pastel es muy sabes un cabrito como dice aquel vale pues mira ahora cogemos ves 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 aquí la esponja como está la esponja como está la esponja como está no es que lo ponemos en el fondo mira ves que los poros del papel cubre todo 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 incluso este papel que tengo yo aquí apoyado sobre el dibujo es la misma cartolina o sea el mismo papel y luego les voy a enseñar la diferencia o por qué no no se puede aplicar directamente el pan pastel vale pero primero vamos a avanzar aquí un poco y el gasto es mismo o sea que consume menos que usar un lápiz y presionar o sea no tenemos que hacer tanto esfuerzo y al final para nada entiendes lo que quiero decir así con dos pasos conseguimos tengo aquí una cinta pegada en el papel para que no se mueva porque si no si se mueve no hacemos nada manchamos todo el dibujo y lo dejamos todo perdido es que a mí me gusta mucho el pan pastel o sea que ya estoy cogiendo la costumbre de trabajar con él ya casi que los dibujos estoy sacando con el pan pastel porque para borrar muchísimo mejor que el lápiz o sea el grafito vamos es una gozada de verdad marcelino yo le enseño un papel suficio para dibujar en un papel suficio tiene que ser buenísimo este papel intenté una vez y madre mía pues es un papel muy fino muy fino bueno así que para dibujar en un papel suficio tiene que ser un papel suficio tiene que ser un buen profesional como suele decir carla los dibujos son una inspiración pues muchas gracias carla pues ya sabes no hay nada mejor que es el momento que pasamos dibujando en serio o sea que te olvidas de todo eso es muy bueno o sea que a mí me encantan muchísimo los dibujos no voy a rimar mucho aquí en el cabello porque no quiero que se sobrepase para no manchar así y así va quedando un fondo en condiciones ves la diferencia del grafito porque el grafito brilla demasiado y al final no queda bien porque se nota toda la marca del lápiz y sin embargo con el pan pastel no notan nada mira deja el liso liso como si fuera una como si fuera una fotocopia no mira qué guay y es la única forma de conseguir de conseguir el fondo porque en realidad el fondo es lo que más llama la atención o sea que resalta el dibujo porque si lo hacemos sin tener un fondo así así en condiciones el dibujo no salta entonces va a quedar ahí como a ver como un fantasma ahí en el papel no se va a notar nada sabes citan saludos de panamá muchas gracias dibujos arién hola saludos desde colombia y también donde saca las imágenes pues mira hay una opción de comprarlas por un banco de datos o sea de fotografías y hay páginas que te ofrece o sea te dan las fotografías sin derecho del autor sabes entonces eso hay que tener si es para ti mismo vale pero si si tiene que comercializarla o por a más b pues tenéis que dar créditos al propietario y eso sí muy importante sabes o si no comprar en una página de pago que hay muchas páginas de pago que o sea que te cuesta céntimos o sea menos de un euro o menos de un dólar o cincuenta céntimos o algo así sabes mira que bien que va quedando ahí el fondo y luego con el barniz el barril o sea el barniz mate transparente aplicamos por encima para fijar bien que eso tiene que quedar fijado para toda la vida porque si lo dejamos así nada más tocarlos se va a llevar todo o sea que para no ocurrir eso pues lo suyo es de echar un barniz por encima y así tenéis vuestros dibujos protegidos para toda la vida vale saludos a mi amigo querían a ver es que va muy rápido los mensajes madre mía mandar un saludo a quien? a quien? a ver como me sale el nombre titán de pinterest las fotos pues ahí que está el tema o sea que si tú va o sea descarga una fotografía de ahí de pinterest interés pues tiene que buscar el link de la fotografía y dar crédito a la persona sabes? porque si en el futuro esta persona el propietario ve la foto y tú no has dado créditos a esta persona o lo mejor te puede poner una denuncia sabes? eso es muy importante pero muchísimo vamos quiere caberga a ver este nombre que es que no sé es que estoy pendiente de dibujo y los mensajes a lo mejor se me escapa y no veo mira que bien se ve el fondo madre mía y con el 8b no lo hacemos vamos en la vida aunque pasamos aquí presionando el lápiz no vamos a lograr hombre podéis lograr pero volvemos a lo mismo o sea que sería los reflejos que brilla demasiado que tal y de cual sabes? entonces no y por eso les digo si no tenéis el pan pastel no os preocupéis podéis comprar un 8b o sea un 8b no perdón podéis comprar lo de fabel castell el pastel seco pero el grasoso no es el que es el carbón porque el carbón tampoco pinta eh? tiene que ser lo que es grasoso lijarse un poco con un cachito de lija y así vais a conseguir el mismo efecto pero el mismo eh? yo sé que a lo mejor en algunos países no encuentro el pan pastel y si lo encuentra cuesta carísimo yo de este que tengo yo tengo que incluso tengo yo aquí una caja espérate estuve mirando ayer o sea esta semana por internet en el mercado libre en brasil cuesta si no me equivoco cuesta mil y pico reales brasileños es que es un perdón es un pastón vamos pero cuesta en general y luego no sé si en chile o qué país es me dijo una compañera otro día que cuesta no sé no sé cuántos dólares 30 dólares o algo así madre mía carísimo son carísimos y tal como a ver con el método lomis jose mata que me que es pintura que es no no es pintura eso es un y si es un polvo es sin polvo es un par es es como si fuera un lápiz pero en polvo sabes un saludo bueno eso sería la persona no quieres que le diga un saludo si no? Jorge Nitalis, puede ser? o no me equivoco? es que como no estoy muy pendiente de los mensajes se me escapa bueno ya casi tenemos el fondo pues ahora con mucho cuidado y eso nos pasa siempre hay que tener mucho cuidado con la fotografía o sea con el trazado de dibujo para que no lo cargamos sabes? y eso así va a quedar como si fuera una fotocopia ves? o un photoshop o lo que sea soplamos un poco que hay que soplarlo otro jepasim por aquí y en este caso aquí no quiero dejar 100% negro porque luego voy a hacer voy a hacer aquí unas movidas que tiene la fotografía entonces yo creo que aquí por aquí así suficiente y luego aquí también por el cabello porque eso va mezclando luego con él con el 8b el lápiz normal esa es la manera más fácil chicos, veis? y así pues quitamos del medio eso que tanto nos molesta el brillo vale pues ahora vamos aquí a otro lado Janice Pacheco que sellador usa? pues yo uso un barniz transparente mate vale? eso es lo mejor para estos trabajos el barniz mate vale como había dicho a vosotros antes mira este papel es lo mismo y ahora les voy a explicar o por qué no coge no coge si no hacemos el fondo con el grafito con el 8b veis? veis la diferencia? podéis notar no? mira se queda como gris o sea transparente es que no cierra no cierra los polos de papel ni para atrás aunque presionamos y presionamos y presionamos capas y capas y ya luego empieza a remover el fondo vale? empieza a remover el fondo y no hacemos nada entonces eso es por eso es importante aplicar una capa de de grafito antes ves? es que manchamos el papel y no hacemos nada pues van a bloquear o sea que la plataforma va a bloquear a nuestro amigo polix polx no sé cómo se llama o por eso le van a bloquear y ya verás y ya no es mi culpa eh chicos si se pasa eso ya no es mi culpa porque la plataforma es youtube y si reconoce eso como como si fuera un no sé algo sabes mal intencionado entonces lo van a bloquear y o sea ahí no puede hacer nada pues el lápiz mira el lápiz es el 8b para el primero fondo vale? es el 8b para el primero fondo entonces vamos a seguir por aquí vamos a o sea sacar la segunda o sea la otra parte de la fotografía con el 8b es que ni siquiera si presionamos presionamos y no pinta o sea pinta pero deja demasiado marcado eso eso sin que fastidia muchísimo y veo que es el problema que estáis teniendo para para lograr lo que es el fondo negro veis es que no pinta es que no pinta nada saludos a jorge nitalis vale pues un saludo a jorge nitalis un fuerte abrazo y muchísimas gracias si estás acompañando o no sé quién será un familiar o un amigo o alguien pero les agradezco muchísimo vale por acompañar aquí mando mi fuerte abrazo a nuestro amigo jorge nitalis nitalis o nitalis o nitalis no pues vamos con el otro fondo pin pan pin pan pintor que pinta con amor como dice aquel no vale chicos oye que ya me gustaría ver vuestros trabajos ahí a través de mi instagram o por facebook vale o sea que tengo un grupo de o sea de dibujos a lápiz también en el facebook para los que no saben pues ahí podéis participar en el grupo podéis publicar vuestros dibujos o sea podéis hablar con otros artistas intercambiar ideas ahí con los demás o sea que muchos muchos están obteniendo bastante visitas vale o sea que están en el grupo del facebook vale o si no a través de mi instagram también que el link está ahí abajo o sea arriba en aquí en la plataforma de youtube jose a ver jose que dice jose pues no sé si has visto desde el principio del vídeo o sea ya que se ha cogido desde el principio o sea de este de este tutorial o sea de esta live les enseñe la gramatura del papel ¿cuántos gramos tiene? ¿vale? pero de todos modos te lo digo no pasa nada, 190 gramos ¿ok? pero al principio de todo tengo ahí el gramaje ¿vale? pues fíjate si tenemos que pintar un fondo todo así, con el lápiz y queda así manchado ¡ay madre mía que desespero! ¡uf! ¡por Dios! a ver polis de 6 a 89 a 89 ¿qué? gramos de 6 a 89 gramos dices ¿cómo hice el boceto? pues utilizando el divisor de proporciones que hice yo incluso tengo un tutorial aquí en el canal donde les enseño cómo lo hacen ¿vale? o sea lo hice yo mismo casero mire es de cartón ¿vale? ¿ves? que es maleable es de cartón entonces con este divisor de proporciones pues si no queréis manchar que claro por supuesto está bien recomendado eso porque las cuadrículas lo que hace es marcar ¿no? es decir si cogemos un lápiz por equivocación un lápiz que es duro entonces la hora de borrar lo que ocurre es se va a notar la marca aunque borramos se va a notar la marca entonces para que eso no pase pues aunque este invento ya es muy antiguo o sea que los divisores de proporciones ya vienen desde hace muchos años pero yo por curiosidad pues he visto uno en una tienda entonces yo no voy a comprar eso porque me cuesta muchísimo o sea una pasta vamos entonces decidí hacerme lo mío cogí una fotografía de uno original y lo hice ¿sabes? entonces con eso pues saqué lo que es el boceto importante ¿por qué es importante? porque no no va a dejar la marca de las líneas y eso es muy fundamental porque si no lo que ocurre es si intentamos borrar como se va a notar ya no borra atrás entonces perdemos todo el dibujo es decir si lo hacemos con un divisor de proporciones fenomenal así ya pues vamos sacando las medidas por medida mira medidas por medidas con una fotocopia al lado muy importante tenemos que tener la fotocopia al lado ¿vale? entonces con la fotocopia vamos cogiendo las medidas y vamos trasladando si por ejemplo de aquí de esta imagen del papel la fotografía mide eso pues aquí tenemos que marcar igual o sea al final ¿vale? marcamos y así vamos sacando punto por punto hasta trasladar por completo la fotografía ¿ok? eso es muy importante ese es mi consejo ¿vale? José Manuel Mendoza hola primera vez que estoy en directo hola José bienvenido ¿vale? muchísimas gracias espero que que te ayude en algo o sea mis videos y también el consejo y te ayude mucho en tus dibujos ¿vale? es que ya me está entrando sed ya es que hablo demasiado es que no paro es que hablo muchísimo y quiero aprovechar esta live de hoy también mandar un abrazo a todos mis seguidores ahí de Brasil mis familiares mis queridos amigos hermanos o sea en fin toda mi familia y por supuesto mi familia que sois vosotros vamos estos son los primeros vamos Brian nuestro amigo Brian ¿qué tal Brian? aquí estamos compañero hay hay un brasileño a hacer sopa de macaco ¿la has probado tú alguna vez? sopa de macaco porque yo no yo nunca tú sí ¿o qué? cuando a ver normalmente cuando dura sin finalizar un retrato muchísimo muchísimo yo a lo mejor pues puedo llevar yo qué sé 100 horas 200 horas 300 horas de trabajo pero claro no de tirón o sea que a ver que necesitamos descansar necesitamos trabajar tenemos nuestra vida nuestra familia nuestro trabajo vale o sea que pero si echamos 3 horitas diarias suficiente para para aprender y también para sacar buenos trabajos has hecho a ojo mandame algunos dibujos tuyos a través de mi instagram o si no ahí en el en el grupo de facebook vale jose manuel si yo estoy viendo tus videos adelante jose ya sabes aquí tiene un amigo vale o sea para lo que sea si si tienes alguna duda o algo pero te lo digo una cosa si yo a lo mejor no te respondo enseguida porque son muchos mensajes que me envían entonces a lo mejor no al momento no te contesto pero siempre estoy pendiente de la mayoría de los detalles vale y y así te voy te voy explicando o lo que sea ok más que ser yo más que ser yo de verdad o sea dedicarme solamente al arte aunque yo dibujo mucho yo dibujo muchísimo pero lo que pasa que cuando uno tiene su familia sus cosas también tiene que estar pendiente sabes aunque yo hago mis encargos mis cositas pero bueno adiós Vamos a terminar aquí. Es que con el 8B cansa muchísimo, o sea que muchísimo. Eso del pan pastel ha sido, vamos, es un milagro poder haber descubierto esta forma complementaria como digo yo siempre, o sea que para echar el pan pastel. Y así vamos, aquí casi vamos a terminar aquí rapidito y quizás podemos hacer ahí un poco el dibujo también, lo que sería el cabello, la oreja o algo. No les prometo mucho pero bueno, es que sale muy entretenido pero bueno. Aquí vamos a tope. Y como se podría hacer un gris con el mismo material, pues presionando, o sea utilizando menos material y presionando, o sea menos, vale. Pero el gris, como vienen los colores en blanco, también el pan pastel en blanco, puedes mezclar el blanco con el negro. Así vas a conseguir también el gris, como quieras, el gris clarito, el gris así un poco más grisazo, sabes. Puedes mezclar perfectamente el blanco con el negro. Y eso ocurre con los lápiz de Faber Castell, pues lo mismo, el blanco y el negro. Pues que huellas dice que deja el papel, a ver, pero son huellas del dedo o son manchas del material, a ver, explícamelo, que te lo diga ahora mismo. Vamos pintando y te voy diciendo, vale, blu blu. Madre mía, va a pintar un fondo todo con el 8B, es un follón que vamos. ¡Uff! ¡Impresionante! ¿Cómo tarda eso? Madre mía. Y sin embargo, con el pan pastel en un pispás, ya está hecho. Impresionante, la verdad. Porque yo, antes de descubrir eso del pan pastel, pues lo hacía con los de Faber Castell, los pasteles secos. Lijaba, preparaba el polvecito y así pues... a ver si terminamos aquí, ya utilizamos el pan pastel de enseguida y así pues ya quizás podemos empezar ahí un poco con el... con el dibujo. Vale, muy bien, pues una vez hecho eso, pues cogemos aquí el pan pastel, nuestro querido el pan pastel, y vamos, cobre todo esto. Incluso si queremos hacerlo así un poco más clarito, también podemos. Lo que pasa es que vamos a echar menos material. Así, así pues puede quedar un poco más clarito, podéis apreciar así un poco más gris, lo que sea, ¿sabes? Pero en este caso yo la tengo en negro y negro por completo. Leandro, nuestro amigo Leandro, saludame. Hola Leandro, ¿qué tal? Amigo mío. Perdóname, lo siento, perdóname por no haber visto el mensaje, es que estoy con la cabeza agachada y dale que te pego aquí en eso, pues se me van los mensajes, pero pues muchas gracias. Un fuerte abrazo, compañero. Es que aquí no me salgan los mensajes, no sé qué estará pasando, pero bueno. Bueno, vamos a seguir aquí, luego miro eso. Leandro, Leandro, saludos, saludos. Ahora, ahora sí me llegan los mensajes. Eso será por la conexión o algo, chicos. Lo siento, perdóname, ¿vale? ¿Dónde compro el pan pastel? ¿Puedes comprar Javier? Y las esponjas. Bueno, Javier, puedes comprar por Amazon, ¿vale? O sea, puedes conseguir a través de Amazon o si no, no sé, depende del país. Yo creo que Amazon hay por todas partes, pero bueno. Leandro Maradiaga dice, ¿no? Saludos, Leandro. Fuerte abrazo. ¿La textura de piel es con textura? ¿O lisa? Pues, en este caso, o sea, casi 80% va en liso. Porque si fuera así con textura, ahí sí que tiene que ser un papel que sea un poco más porroso. Para conseguir los, conseguir los, o sea, los resultados, ¿vale? O sea, las arrugas, es decir, todos los detalles que tiene la piel, pues ahí sí tiene que ser un papel más, más poroso. Y en este caso, esta fotografía, ¿no? Esta fotografía, pues, es muy lisa, entonces, la textura sí nota menos. ¿Qué tal? Me llamo, me llamo Marcos. Hola, Marcos. ¿Qué tal Marcos? Mejor, así te puedo llamar por el nombre. Un fuerte abrazo, Marcos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar en esta Live de hoy, ¿vale? Te agradezco muchísimo, de verdad. Así que, un fuerte abrazo lleno de grafito a cada uno de vosotros, chicos. Diego Velasco. Hola, buenas tardes. ¿Dales algún curso? Uy, que se ha ido muy rápido. De momento no estamos con el curso online. Diego, pues, en eso estamos, ¿vale? O sea, que vamos a intentar montar una plataforma de cursos y así podemos estar en el curso online. a todos ahí y sacar vuestras dudas y que podéis acompañar paso a paso todo el proceso del realismo, ¿vale? El pan, el pan pastel difumina bastante bien, ¿vale? No se va muy fácil. Se esparce muy bien, o sea, que mira, mira qué fácil. Y la ventaja que tiene es que cubre, da igual, da igual la gramatura que tiene el papel. Si es un papel poroso, liso, da lo mismo. O sea, que va a cubrir, vamos, cien por cien. Y podéis hacer con todos los colores. Mira, yo tengo aquí, es que aquí tengo la caja, pero les enseño todos los colores que hay. Mira. El pan pastel venin gris. Venin gris normal, el negro, el marrón. O sea, todos estos colores. Amarillo, verde, o sea, verde, azul, manjeta, naranja y tal, así. Pues mira, aquí tiene todos los colores. Entonces, con estos colores podéis, podéis hacer el fondo que queráis. O sea, si es en color, pues en color. Si es en blanco y negro, pues en blanco y negro, ¿sabes? Y si es negro, pues negro. Y si es gris, también tiene el gris. Y viene un gris natural también, ¿vale? O sea, que si queréis hacer un fondo gris, podéis usar lo que viene en esta cajita. O sea, viene 20 colores. ¿Vale? Con este podéis buscar ahí en vuestras plataformas de búsqueda. Y lo van a encontrar por Google, por Amazon, por lo que sea. De estos. Son estos, ¿vale? Puede que sea un error, ¿sabes? O sea, que a mí me pasa también eso de las huellas y de las marcas. Yo, yo por eso digo siempre, el papel no se debe tocar para nada. ¿Dónde vais a pintar? Porque luego se nota y se acabó. Y la mancha, pues igual. Sobre todo, si presionamos más en una parte y menos en la otra, pues se va a notar. Y entonces, y eso es lo que ocurre. Porque luego, si por ejemplo, damos aquí. Bueno, voy a coger un cachito de papel y les voy a explicar. Mira, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí el papel. Y quiero hacer el color uniforme. Pero le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando. Lo que pasa, es que la segunda capa que vuelvo aquí otra vez, se va a ver más oscuro. Y aquí se va a notar la mancha. ¿Ves? Se va a notar la mancha. Y si volvemos atrás otra vez, para otra mano, se va a ocurre más aún. Y aquí la mancha persiste. ¿Vale? Y eso está en presionar el pincel o lo que sea, o el lápiz. ¿Vale? Porque hay partes que presionamos mucho y otras partes presionamos de menos. Entonces, eso es lo que ocurre siempre. Y por eso no salen manchas. Carlos, ¿no se ve afectado el pampaster ahora de aplicar el...? No, para nada. Para nada. O sea, que va a quedar mate. O sea... Muchísimo mejor. ¿Vale? 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 Un consejo. A la hora de aplicar el barniz, chicos, un detalle muy importante. Hay que apartar un poco de dibujo. Que si acercamos demasiado, lo que va a pasar es... va a manchar. Y da igual que sea el grafito o que sea el pampastel. ¿Vale? Eso es muy importante este detalle porque tenemos que apartar más o menos entre un metro... O 80 centímetros, lo que sea. Pero que no sea demasiado, o sea, próximo el papel. Porque con la fuerza que tiene el spray, va a echar una cantidad de barniz. Más. ¿Vale? Y se va a ocurrir y va a manchar. Una vez que esté seco, ya se nota el blanco del material. Entonces, eso hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con estos detalles. Hay que apartar un poco el papel. Y el papel tiene que estar bien fijo. Hay una tabla o yo que sé, una plancha de estas. Tiene que estar fijado con una cinta como esta, por ejemplo. Que tengo yo aquí. Fijamos. La hoja por debajo. ¿Ok? Fijamos bien. Y luego pues apartamos un tablero de estos de pintar cuadros o lo que sea. Apartamos un poco. Y así podemos aplicar perfectamente bien el barniz. ¿Vale? Juan Torres. Saludos desde El Salvador. Gracias Juan. Un fuerte abrazo. Pues aquí seguimos, ya casi tenemos el fondo negrito. Yo creo que en este lado pues no voy a dejar demasiado negro. No sé. porque hay unos detalles luego en gris que por lo mismo hay que borrar o hay que preparar un poco de gris entonces pero si aplicamos más material se va a ver aún más negro vamos muchísimo y así con el primero fondo con el lápiz o sea el grafito 8b lo importante y el truquillo es que no se va el pan pastel fácil se agarra bien sabes pero viene hombre cuál es la diferencia entre el verniz mate y el brillante pues el mate es que es mate no brilla y de eso se trata de quitar el brillo que tiene el lápiz porque el brillo del propio lápiz o sea del material con los reflejos de la luz sí 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 desaprecia el dibujo me entiendes entonces el barniz mate está para eso para quitar aunque sea 80 por ciento del brillo del que tiene el lápiz para que cuando una vez que tenemos y marcados con el reflejo de la luz no se va a desapreciar el dibujo sabe se va a ver bien entonces por eso es la ventaja porque el barris el barniz brillante no me gusta porque en realidad el lápiz y ya tiene su brillo sabes ya viene con su brillo entonces no es recomendable echar un barniz brillo por encima se acabó o sea es como si como si matase el dibujo vamos no sé cuando te atreves a hacer es que los dibujos a hoy pues yo en realidad cuando empecé con eso lo hacía mucho muchas pinturas a hoy sobre todo paisajes cosas así sabes entonces es que no sé es que no me entró mucho por los ojos entonces empecé a hacer los dibujos así a grafito y a ya a pastel pues miran pues queda aquí mismo sabes pero yo he hecho hice muchísimos trabajos a hoy pero al final no me entró por los ojos y como pero cual dura más eso no se quita o qué como que dura más con el barris dices hola mi querido chave con pan pastel negro pues no bueno depende o sea si quieres un gris que queda bien cubierto pues hay que utilizar el pan pastel gris no conseguimos hacer un degradado con este pan pastel negro al tono gris porque se va a quedar transparente de acuerdo nuestro amigo chávez siempre presente ahí conmigo un abrazo chávez el chávez y que compañero siempre está conmigo ahí en esta grande está conmigo aquí en el canal así que ya casi conozco mis seguidores así o sea que yo sé quién está aquí no está pues mira o sea que si el berniz no se quita no el berniz es para toda la vida bueno ya tenemos aquí el fondo soplamos un poco porque sobra mucho material entonces si soplamos no pasa nada pero cuidadín a la hora de soplar porque si no si echamos ahí un si cuspimos yo que sé si cuspimos por encima se acabó hay que tirar a mí me pasó una vez ahora arriba abajo arriba abajo arriba abajo y ya uniforme y se acabó bien arriba abajo abajo arriba en el centro para adentro no como dice se acabó bien Titán, ay, que me quediste, se echa el granizo y los zapatos no se quitan cuando se la lava, pues no lo sé, chicos, no lo sé, no lo he probado, o sea, que ya ahí no me meto, ya no te puedo decir nada, ay, que gracioso, tío. Nuestro amigo Pedro, desde Andalucía, Andalucía, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cuál es el mejor papel para dibujar? Bueno, pues, a ver, yo probé varios papeles, pero muchísimos, y yo me quedé con estos dos que enseñé al principio de este vídeo, de ese indirecto que estoy haciendo, ¿vale? De todos modos, nos dejaré en la descripción también, porque yo uso una marca nada más de 190 gramos, es que no uso otro, ¿sabes? Bueno, ya, creo que con eso ya me doy por satisfecho, el fondo, y quizás por aquí otro último repaso, porque aquí sí, aquí quedan perfectos los bordes, pero perfecto, ¿eh? Sin ningún margen de error, muy importante. Y no solo a este trabajo, a vuestro también, lo que sea, así. Rematamos todo. Y en paz. Otra manito más, porque quiero de este lado, negro, 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 como yo. Blue Blue, ¿por qué utiliza los lápices de grafito como primera capa? Pues, yo creo que les dejé bien claro por qué. Hice una demostración, incluso, enseguida, por qué. Porque si trata del pan pastel, la primera capa no va a coger papel liso, liso. Entonces, el papel tiene que quemarlo un poco, ¿sabes? Y así, pues, agarra bien el pan pastel. Mira, ya está. Ya tenemos un fondo, yo creo que... Pues, lo hago por los detalles que tengo que hacer encima, yo creo que ya es suficiente. Y, pues, el cabello, pues, lo mismo. Pintamos las líneas. Siempre dejando un espacio. Y pintando por otras partes. Nada más que marcamos las líneas y lo hago con... con un pincel. A ver si mi asistente me trae un pincel, porque no he traído un pincel. Necesito un pincel ya, urgentemente. Un segundo y no vayáis, eh, chicos, que voy a por un pincel. No vayáis de ahí. Oye, liso. El pincel el pincel del trojón de tu capiño. Agarín. Deja nadie. Soye. Tinta tinta. Ya estoy aquí otra vez, es que fui a coger un pincelín porque no tenía aquí chicos, así que perdonadme, o sea que son cosas que pasan. Pues vamos aquí con el pincel, quiero este más duro y así repasamos encima del 8B y sube bastante, siempre utilizando, o sea usando el blanco de papel, es que es muy importante usar el blanco de papel, Fabriano Bristol igual que el Fabriano, pues el papel pues al principio de este vídeo chico, les enseñe los papeles que siempre uso vale, si eso ya podéis verlo, ya cuando esté terminado la live de hoy vale chicos. Edwin Manuel, a ver si no quieres responder no te moleste, perdóname chico, perdóname amigo mío, es que no vi el mensaje, me puedes repetir, es que fui a por un pincel y a lo mejor se me escapó el mensaje, pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? No sé cuánto, no sé cuánto haces arte. Y hoy en días normales pues yo hago otras otras cositas sabes, pero de dibujar pues a mí lo que más me llamó la atención fue el realismo, o sea que cuando empecé no salía tan bien, hombre para nada no salía bien, pero no salía bien. Pero me puse un poco de empeño y dije mira, yo quiero llegar a este resultado, sacar el realismo. Entonces fue a partir de ahí que pues empecé a dedicarme horas y horas y claro. A ver, qué dice nuestro amigo, ¿recomiendas los lápices? ¿Qué marca es? Ala, esta marca no me suena para nada, o sea que... Me puedes enviar una foto de estos lápices o dejar ahí en la descripción o si no, mandarme una foto a través de mi Instagram y es que esta marca no te puedo decir. No sé, o sea no... Porque como yo probé varios, pero varios lápices y aunque quiera voy a probar todavía, pero me quedé con eso de los de Stanley, pues y sigo con esto hasta hoy. O sea que no he cambiado en ningún momento a otra marca de lápiz. Porque a mí lo que más me llama la atención es la... es la gramatura del papel. Del papel sin que siempre me llama la atención, ¿sabes? ¿Estudiaste arte? Pues no. En realidad no estudié nada de arte, o sea que... He visto unos par de videos en el canal, o sea en el Youtube, en algunas plataformas. Pero eso de cursos, nada, yo aprendí por mi... Por mi voluntad propia, ¿sabes? Fue cuando puse un poco de interés y dije, pues mira, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Y llegó un momento que pasaba días y días encima dibujando en una mesa y me decía mi mujer, oye, ¿qué pasa? ¿Olvidaste que tiene familia? O sea, tiene su familia, o sea que pasa todo el rato, o sea todo el tiempo, día y noche, día y noche y una mesa dibujando. Y tú de qué vas? Así que cuidadín, chicos, con mucho cuidado. Hola Cracky, marca de papel, utiliza. Jorge, estará en la descripción de este video, ¿vale? O sea, al principio, cuando empecé a transmitir en directo, pues apresenteis lo que son los papeles que yo más uso, ¿vale? Pero de todos modos, les dejaré también la descripción luego, ¿vale? Mira, y así vamos trabajando en negro. Pintando, borrando, pintando y borrando para conseguir las líneas del cabello. ¿Sabes? ¿Ves? Y luego las partes más profundas, vamos pintando de negro. Y luego con un pincel repasamos, y luego pintamos otra vez, borramos, hasta alcanzar el modelo que queremos. Pintando, borramos. Y luego mostramos la descripción, lo que más me importa. Vamos. Pr unfortunately. Y ya tenemos lista. Empezaste a dibujar los proyectos de primaria, pues yo me acuerdo cuando estudiaba, eso hace ya muchos años, porque yo con 50 años que tengo ya, soy ya un tío muy cansado, yo me acuerdo que siempre en el colegio, los chicos iban a por mí, oye, dibuja lápiz, dibuja a mí este dibujo, dibuja a mí el Mickey Mouse, dibuja a mí no sé qué, dibuja a mí no sé cuánto, ¿sabes? Entonces yo creo que fue a partir de ahí que empecé a enamorar a mí de los dibujos, pero claro, la juventud siempre quería estar para allá y para acá, pues al final lo dejé por un tiempo y luego a los 40, pues a los 40 y sí, a los 40 años, y ya empecé otra vez, ahí sí, que agarré con fuerza, pues mira, ya no voy a dejar y voy a poner a practicar todos los días Juan, ¿crees que se puede empezar a hacer el retrato desde el principio? Sí, hombre, por supuesto Juan, ¿tienes 77 años? Pues guau, tiene mucho todavía, o sea que, yo sí que ya estoy mayorcito, pero no dejo de apasionarme por el arte, eso jamás, vamos, eso lo hago por amor, por, ¿sabes? no por pasta, no por ganar dinero no por nada de eso, yo lo hago pues mira, ahora mismo estoy aquí con vosotros pasando el rato, o sea que el arte no tiene precio como suelo decir yo siempre, el arte no tiene precio y así vamos borrando, pintando, sacando reflejos ahora con el pincelín, un pincel así más duro José Manuel, yo tengo 14 años pues mira Oscar, ¿qué material está usando? pues el pan pastel y el lápiz 8D ¿a que sí? el arte no tiene precio o sea que si uno dice oye tú cuánto cobras por pintar y tal o sea que no, cuando uno hace es por pasión es por amor al arte, como digo yo bueno aquí ya vamos más con cuidado porque no quiero sobrepasar mucho bueno aquí vamos a hacer un pincelín ¿qué crees del dibujo tradicional realista a bolígrafo? fenomenal porque el bolígrafo de cierta forma te exige muchísimo porque eso es un trabajo que te exige mucho o sea que no te puedes equivocar porque una vez que te equivocas y ya se acabó entonces el bolígrafo fenomenal o sea yo he visto por ahí unos trabajos a bolígrafo e incluso intenté hacer uno un día tengo yo aquí el vídeo en el canal madre mía pues vamos en serio o sea te exige muchísimo muchísimo sabes las hojas sí 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 también son buenas para dibujar yo hice unos cuantos dibujos con esta con esta hoja o sea que no está mal pero les digo una cosa yo de tanto cambiar de material de no sé qué de no sé cuánto llegué a una conclusión que la culpa no es del material a lo mejor la culpa lo tenemos nosotros mismos pues no ponernos empeño no puedo no poner nuestra parte para aprender sabes porque si tú puedes tener el mejor material del mundo el mejor que yo sigo diciendo lo mismo para mí no tiene eso del material mejor no el problema está en nosotros mismos sabes y nosotros mismos es el problema entonces tenemos que buscar nuestro o sea el mejor de nosotros eso sí el mejor de nosotros eso de que el papel a este papel es bueno a este lápiz el mejor es lo mejor hay que este borrador es lo mejor vale de acuerdo me parece bien pero si nos empeñamos de nosotros mismos no ponemos de nuestra parte y ya les digo podemos comprar las mejores marcas y a lo mejor al final hacemos un realismo con los materiales más baratos sabes así es santiago si tengo esta gran sí sí por supuesto aquí en la descripción desde el canal o sea que en el baile de aquí del canal de youtube y ahí tienes mi dirección de mi instagram vale cuántas horas por días por un par de horas tres horitas por la noche sabes tus 250 subes son por tu esfuerzo pues yo creo que sí no no sé creo puede tocar la cámara desde canadá un gran saludo nuestro amigo roberto muchas gracias roberto pues sí la verdad que sí la disciplina o sea eso sí es cierto eso sí es cierto edison espero que lo paséis bien muchas gracias edison hola qué tal 散 a a a a a a a a y eso eres muy bueno muchas gracias el son este diseño es grafito o carbón? pues no es carbón, es grafito y pan pastel este pan pastel no es el mismo que el carbón, porque el carbón es un poco distinto y además no coge en esta en esta hoja que es muy lisa sabes? pues ya el pan pastel es caro pero si puede hacerlo o sea yo les de la dica o sea la dica como o sea el consejo me refiero como hacerlo o sea puedes coger el pastel seco lijar y así ya tienes el pan pastel perfectamente sabes? ah que si este borrador y aparte que hace un ruido que no veas o sea que vamos cuidadín con él yo tengo una game más hace menos ruido pero lo que pasa que no tengo de recambio ahora mismo de momento y es lo que me hace falta porque este otro es muy duro y hace un ruido que vamos este que tengo este más chiquitín es más o sea menos agresivo sabes? este es menos agresivo y suena menos a eso sí pero este es para sacar líneas son líneas así del cabello así más finitas sabes ves? y lo hago con el 8b el 8b pues vamos pintando otra vez por abajo y haciendo lo que son los o sea la profundidad del cabello y eso ya es un trabajo más delicado te cuesta un poco más porque vamos pintando nada más que las partes que nos interesa sabes? con tiza pastel se puede hacer el pan pastel pues pues sí pues sí sí claro claro también perfectamente yo compré el pan pastel yo compré el pan pastel aquí porque aquí me cuesta barato o sea no es tan caro pero yo los precios que veo por ahí por algunos países ay por dios son carísimos y claro en algún momento nos desdije buscarnos la vida o sea hacer nuestro propio material porque si no no podemos claro tal vez Lazes 忍 a e o o a ar o a 2 ángela buenas tardes buenas tardes qué tal ángela qué tal todo bien mira qué guapo entre vosotros mismos a lo mejor hay cosas que yo no sé hacer pues hay gente que a lo mejor conoce bien más que yo y mira como siempre ayudando a los demás eso sí que es humanidad vamos que bien eso sí que me gusta que significa que no son gente que son egoístas porque hay gente que son muy egoístas que no les gusta enseñar material a nadie o sea que yo mira yo hago los míos y fulanito que se busque la vida yo no yo yo siempre que encuentro algo que yo que no es de mi conocimiento intento repasar los demás sabes que yo creo que a través a través de la humildad pues ganamos mucho más sabes muchísimo más eso es muy importante muy bien dicho roberto ya ya yo me imagino porque en canadá no sé cuánto cuánto más o menos te puede costar porque aquí bueno aquí tampoco es barato te confieso que tampoco es tan barato así o sea amigos estos me costó no me acuerdo la verá que ahora mismo no me acuerdo porque como hace tanto tiempo que los compré gracias a ricardo la verdad que sí es un canal de muchas amistades sabes eso lo bueno porque yo o sea yo pienso así y no estoy aquí para hacerme rico no estoy aquí para pasar un rato y hacer amistades por ejemplo igual que vosotros podéis escribirme a la hora que quieras yo les prometo que yo respondo sabes porque la amistad porque la amistad la buena amistad no tiene precio o sea que eso es muy importante es que vamos pintando borrando pintando y borrando hasta cubrir todo el papel y ya no se va a notar así tan transparente sabes mira eso lo bueno y así vamos sacando detalles del cabello aunque este cachito de cabello no tiene mucho detalle casi casi no se nota sabes y siempre buscando una forma de difuminar así hacia los extremos hacia adentro porque luego como tenemos que hacer la textura de piel entonces este colorcito hay que seguirlo o sea y siempre hacia adentro maria jose muchas gracias maria pues a ricardo en ecuador a ver que dicen los amigos ricardo en ecuador no se consigue pan pastel pero si no encuentran las papelerías de ahí de ecuador pues puedes puedes comprar a través de una plataforma que te manda por correo no digo yo no sé digo yo no sé o como dice nuestro amigo ricardo con tiza también se puede apañar sabes y y y y gracias ángela muchas gracias y siempre hay que presionar bien el pincel pero bien hasta que coja el tono oscuro vale y como no se va a quedar en el primero fondo ya un tono uniforme pues hay que ir dándole capas y capas Gabriela Rodríguez yo que te agradezco yo que te agradezco Gabriela de corazón vale o sea que aquí es un canal muy humilde o sea que yo lo que hago es intentar repasar cosas que voy aprendiendo a cada día sabes porque uno obvio que uno no sabe y ya no nace sabiendo de cómo dibujar y eso son cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas entonces yo cositas que voy aprendiendo pues para mí es un placer pero un placer enorme poder compartir ya con vosotros sobre todo si algún momento dado puedo estar aquí en directo hablando con vosotros sabes pues a ver si cojo yo aquí había un 6b un 2r para trabajar las sombras mira este 2r veis que es una marca de los chinos bueno de los chinos por la forma de hablar pero bueno son lápices baratos o sea que no vamos a andar buscando marcas y con eso repasamos todo por encima del 8b que hemos pintado para ganar profundidad y el tono gris pues que se nota un pelín más gris mira y así vamos vamos tapando todos estos blancos que son demasiado cuantoso y en realidad no sirve bien entonces hay que ir tapando hay que ir tapando todos pero todos angela mira el papel está en el o sea a principio de este vídeo vale les enseñe o sea empecé a hacer la live ya enseñando los papeles ya cuando esté publicado ya en el canal que esté finalizado esta live de hoy pues ya puedes tomarte nota de los papeles o sea el papel que uso vale de acuerdo de acuerdo Pacheco amigo amigo amiga Pacheco de admiración muchas gracias bueno ahora con el pincel que sea un pelín más suave que no sea tan duro ya vamos dando forma poco a poco y así vamos quitando estos reflejos que luce mucho que no me gusta y que tampoco tiene la fotografía entonces así vamos matizando nada ángela ya sabes cualquier duda pues también puedes dejarme un mensaje vale cuál es la página de internet que recomiendas para comprar material hombre a ver yo yo siempre compro por amazon que es más o sea de forma pago seguro sabes yo siempre compro por Amazon nunca en realidad nunca he comprado por otras plataformas y Amazon ahora mismo está ganando terreno o sea que yo creo que hay en casi todo el mundo porque en mi país por ejemplo en Brasil no había y hoy ya 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 tiene Amazon o sea y es una plataforma muy buena para comprar materiales si eres una admiración para mí me gustaría un saludo escrito desde que empecé en youtube luego voy a echar un vistazo a tu canal vale y espero que todo te salga bien en tu canal en tus dibujos en tus trabajos y ya sabes cualquier duda aquí estamos vamos vamos a dejar el cabello el cabello ahí por un lado de momento porque si no si no seguimos el rollo pues por lo mismo equivocamos y ya o queda demasiado oscuro o demasiado claro así que vamos poco a poco vamos acuaplando los colores encajando bien cada uno a su sitio así podemos saber si podemos subir o bajar mire cómo se difumina el papel por ser muy muy liso se difumina vamos de maravilla usamos un lápiz más clarito para matizar un poco el 8b y que por cierto coge muy bien uno encima del otro creando así un degradado así del clarito a la parte oscura que genial un consejo para ser más constante el dibujo como me motivo yo pues a cada trabajo que hago a cada trabajo que hago pues pues mira pues este me salió bien ala pues intentaré hacer el próximo a ver que tal me sale y si salió bien ala este salió mejor que el anterior pues voy a ver que tal sale esto entonces a cada trabajo que hacemos nos motivamos y desmotivamos porque a veces no pasa eso de intentar sacar un trabajo que ya es muy pero muy complejo pues te puede pasar cualquier cosa y te desmotivas y mira pues la mejor forma de hacer así que no te pase nada que no te sientes mal es dejarlo mete un cajón o lo que sea y vuelve dentro de un par de días quince días o un mes en tocarlo sabes porque si no también te puede lo mismo que te motivas puede desmotivar sabes eso si no jamás pongas yo que se así cosas así cosas ambiciosas proyectos ambiciosos porque si no te te machaclan es mejor todo más sencillo poquito a poco sabes buen consejo de nuestro amigo roberto ¿cuál es el mejor el pan pastel o el polvo del pastel seco? ambos son los mismos el pastel seco con el pan pastel tiene la misma pigmentación sabes la misma lo que pasa es que el polvo para difuminar es mejor que el lápiz o sea el pastel seco pero si con un cachito de lija elijáis un poco también pues va a salir lo mismo ¿cuál es el mejor? ¿cuál es el mejor? vamos aquí con el difumino en algunos casos el difumino viene bien porque el difumino lleva el grafito así a los extremos es muy importante casi casi que en algunas partes casi que mejor que el pincel mira como coge el grafito y el pan pastel así a los bordes ayuda muchísimo a la hora de machizar y mezclar bien los tonos con el fondo y así ya luego casi casi no se va a notar la marca de los lápices vamos a ver vamos a ver pero alguno de vosotros me preguntó sobre el papel ¿cuál es el papel que uso? mira ya me había olvidado que tengo yo aquí al lado o sea que yo uso estos para los que acaba de llegar y que me habéis preguntado antes que no están conmigo desde el principio de esta live yo uso estos el XL de Canson de 180 gramos es de Canson el Bristol porque hay también el lana Bristol y el Bristol pero esta marca yo uso más para los dibujos en colores ¿vale? de 180 gramos y luego lo que yo uso siempre 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 en todos mis trabajos incluso lo que estamos haciendo este 190 gramos ok porque más de uno me ha preguntado sobre el papel cuál es el papel mejor y tal y cual pues el mejor que hay nos sale de nosotros porque el papel al final o sea en realidad te acostumbras a él entonces eso de lo mejor y no sé qué en un segundito no no soy muy partidario o sea que no me no me convence mucho pero te acostumbras y cuando te acostumbras a un papel ya no te cambias o sea no va a cambiar de material si tú por ejemplo acostumbras acostumbras con el 8B o sea de las gamas de standard o de Diverge o lo que sea pues yo creo que no vais a cambiar a otro material y así pues el papel pasa lo mismo y yo como acostumbré a este papel a esta marca y a esta gramatura o sea esta gramaje de 190 gramos pues ya no pienso cambiar aunque sea un trabajo más grande o algo así ¿sabes? Daniel eh los 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 si puede llegar mmm me acuerdo me acuerdo que a ver hice un trabajo con este con este con este lápiz pues sí pero tiene que ser un papel puedes conseguir llegar a un negro pero negro pero tiene que ser un papel más porroso vale si es un papel muy 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 liso pues no no recomiendo mucho ¿sabes? Manuel Martínez saludos desde Andalucía, España hola vecino un fuerte abrazo desde Madrid Andalucía Andalucía a ver si un día puedo conocer por ahí porque muchos me dicen que Andalucía es un bueno es maravilloso y en realidad veo algunos reportajes algo de ahí pues encantador a ver si un día voy a a dar un paseo por ahí o sea abrazos desde Madrid ¿vale? Antonio por ejemplo yo a ver opalina pues pues qué curioso muchos me preguntaron sobre este papel ahora te voy a hacer una pregunta ¿qué tal este papel opalina? porque como mucho mucha gente me pregunta sobre este papel pues no sé decir en realidad si es bueno o si o más o menos o cómo ¿está bueno para sacarlos al realismo o no? a ver nuestro amigo es que los nombres me salen a mí me felicitarán poder hacer cada día cosas mejores eso sí y eso sí es muy importante cada día que aprendemos algo nuevo pues el día siguiente queremos sacar algo mejor y eso está genial a Ricardo a ver a ver Ricardo lo que dice ojalá te ¿cuál es el papel? 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 pues eso pues hablando de motivación pues en el mismo momento que motivamos desmotivamos si tú empiezas a hacer un trabajo y ala pero es que no me está quedando bien no pasa nada pues coge el dibujo lo mete dentro de un cajón lo dejas ahí aparcado un par de días o 15 días y luego vuelve a hacerlo otra vez y ya te das cuenta o sea y ya vas a ver cuando otros ojos vale eso es lo que yo me refería valencia ángel de valencia hola a todos un fuerte abrazo a todos de valencia bueno amigos míos pues yo creo que el colega aquí tiene que descansar hay que descansar un poco ya estoy un poco cansado ya hemos hablado del fondo que yo creo que mucha gente tenía dudas sobre el fondo negro yo creo que habéis notado una diferencia entre el grafito y el pan pastel la calidad que quedan los fundos vale pues quiero agradecer a todos de verdad fabriano ave fabriano 160 gramos qué opinas el fabriano buenísimo buenísimo yo tengo el fabriano 180 gramos el 4 bueno 220 gramos el 4l buenísimo buenísimo me gusta mucho brian cómo se puede encontrar mi instagram pues mira ahora mismo van teir alves es mi instagram pero de todos modos aquí aquí en el canal tengo el link vale así que chicos les agradezco muchísimo por vuestra compañía por vuestra paciencia por estar ahí conmigo un buen rato les agradezco muchísimo si habéis gustado y si habéis quitado de dudas de lo que tenía sobre el fondo pues podéis dejar vuestros comentarios abajo que les prometo que voy a responder a cada uno con mucho gusto ok amigos míos pues les espero en el próximo vídeo con más novedades y con más trabajos realista ok un fuerte abrazo a todos y que tengáis una semana maravillosa chao hasta pronto 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 chao hasta pronto